Creo que creo y estoy seguro que todas las relaciones internacionales con los países del primer mundo, con los países más desarrollados, no hay duda que siempre hay algo que la República Argentina a través del intercambio, a través de la reciprocidad, a través del libre comercio, seguramente que Argentina se va a beneficiar. Ustedes no se olviden que Tucumán es una provincia exportadora, nosotros estamos con 160 productos en casi 145 países del mundo, es decir, la relación internacional que tenga nuestro presidente y fundamentalmente como una potencia como es Estados Unidos o como es China, donde están llegando nuestros productos, donde también están haciendo inversiones en la Argentina y esto es muy importante, acá lo grave es aislarse del mundo, lo grave es cerrar la frontera de la Argentina o bien vincularse con aquellos países donde, y hay que decirlo, lamentablemente nada nos pueden aportar. Por eso yo creo que esto que pasó, que nuestro presidente tenga un trato directo y participe en un encuentro y tenga la posibilidad de dirigir las palabras con quien ha sido elegido por los que viven en Estados Unidos de América como el futuro presidente, la verdad que es un avance y es un logro muy importante en materia de política internacional.